Claro, en la cocina eran todos de habla inglesa, yo no tenía ni idea. ¿Qué pasa? Que usaba el traductor, ¿vale? Y me acuerdo perfectamente que, y esto es gracioso... Sí, estoy trabajando aquí en Australia y la verdad que para mí fue bastante sencillo porque sí que es cierto que tengo una experiencia previa y claro, aquí cuando buscas trabajo y ves que tienes una experiencia, pues se te valora y llevo trabajando prácticamente desde que llegué y además en este oficio como ser pastelero, que está muy demandado, es fácil. La verdad que se puede vivir súper bien de pastelero porque al final es un trabajo que requiere de mucha creatividad y cuando encuentran a alguien que la tiene, pues está bien remunerado. Y yo trabajando 20 horas semanales como las que trabajo, la verdad que me puedo permitir mis caprichos, me puedo ir a un poquito de fiesta, me puedo tomar mis cañas con mis colegas y la verdad que sí, se puede vivir bien. Mira, siendo sincero, oportunidades tienes, pero un montón. Sí que es cierto que depende de a lo que te dediques, tienes más facilidad de eso, ¿no? Pero yo considero que ya sea pues en hospitality, cleaner, mecánico, tienes mucha facilidad a la hora de encontrar trabajo. Sí que es cierto que mucha gente no encuentra porque no busca, pero tienes que salir a la calle, demostrar de lo que eres capaz, porque yo cuando empecé a buscar trabajo no sabía hablar inglés y me hice entender y me cogieron a la primera. Entonces, yo creo que tienes que echar un poquito de cara, un poquito de morro y ser valiente y contar el trabajo donde encontrarás. Pues mira, una de las agendotas que tengo es que cuando empecé a trabajar, claro, en la cocina eran todos de habla inglesa, yo no tenía ni idea. ¿Qué pasa? Que usaba el traductor, ¿vale? Y me acuerdo perfectamente, y esto es desgracioso, porque, claro, yo estaba hablando con mi compañera, ¿vale? Que era pastelera también, y justo me vino mi jefe echándonos una bronca que lo que hacíamos con el móvil, que había muchísimo trabajo, que nos dejáramos de tonterías. Claro, yo en ese momento me quedé un poquito y dije, no, ¿sabes? Le enseñé y estaba, vamos, hablando de una receta. Entonces, se le comió un poquito la cara y se fue sin decir nada. Y yo lo recuerdo muy gracioso porque realmente, hoy en día, puedo decir que estaba usando esa receta para ligar con aquella chica. Mira, podía decir muchas palabras para decir una dingos, pero me quedo con una y es inefable. Inefable es el conjunto de palabras que no puedes llegar a expresar y lo englobas todo en una misma palabra. Aparte, dingos es como una familia. Podría decir como familia, amigable, cercanía. Así que es cierto que cuando tú te vas tan lejos necesitas todo esto y dingos te lo facilitan, pero muchísimo. Gracias. 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 Gracias.